¡Hey! ¡Necesito algo de ayuda aquí! Derriba a uno. Dacha a uno. ¡Espera! ¡Puedo venderlo! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! Objetivo derribado. ¡Lo maté! ¡Suscríbete al canal! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por allí un rezagado! ¡Ayú! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Vivirita! Derribé a uno. Ahí va el humo. ¡Estoy ciego, maldición! ¡Bien! Nadie se recupera de eso. ¡Bombalista, atentos! ¡Con humo! ¡Estoy ciego! ¡Regresemos a la base! ¡Gracias!